Desde 1886, Coca-Cola se ha convertido en la marca que millones de personas relacionan con la felicidad y con miles de diseños distintos. Vamos a conocer los más originales. Primera lata. La primera de todas nació en 1945. Se diseñó para que los soldados en la Segunda Guerra Mundial pudiesen beberlas en el frente. Hasta 1955 no se comercializaron y sus diseños fueron con rombos. El dibujo actual no apareció hasta 1970. Latas de Navidad. ¿Sabías que la imagen actual de Santa Claus fue encargada por Coca-Cola en 1931 al pintor Haddon Sandblom? Este le dio el color rojo por Coca-Cola. Hasta entonces, Papá Noel vestía de blanco y dorado. Por eso vemos sus dibujos en la lata todas las navidades. Latas con nombres. 2014 fue el año de la locura en todos los centros comerciales. Y es que Coca-Cola sacó las famosas latas personalizadas con nombres. Tal vez el tuyo no las ha encontrado. Pero Coca-Cola asegura que sacó 488 nombres distintos. Sigue buscando, pero de manera ordenada. Latas de fútbol. Coca-Cola siempre ha estado con el deporte rey. Durante el Mundial del 94 en Estados Unidos lanzó una famosa colección con las 24 banderas de los países participantes. En 1996 hizo lo mismo con la Liga Española. Juegos Olímpicos. Pero no solo de fútbol vive Coca-Cola. Los Juegos Olímpicos son otro motivo para sacar colecciones especiales. Desde Los Ángeles 84 hasta Londres 2012 no ha faltado a ninguna cita. Sobre todo en Atlanta 96, la ciudad que vio nacer a la bebida más famosa del mundo. Mundial 82. El primer evento deportivo que patrocina Coca-Cola y que aparece en sus latas es el Mundial de España de 1982. Las latas con naranjito, la mascota del evento, son de coleccionista y se pagan enormes cantidades de dinero en subastas. Latas artísticas. El diseño es importante, así que de vez en cuando Coca-Cola saca una serie que encarga diseñadores. Desde Karl Aguefer, Jean-Paul Gaultier o Marc Jacobs a estas de Chantal Thomas para San Valentín. Lata Transformer. En 1980, esta original lata salió al mercado con un Transformer dentro. Vale, esta no tiene Coca-Cola, pero seguro que hubieses disfrutado mucho más con ella. Hubo varios modelos con los distintos tipos de bebida de la época. Latas de cine. El cine también ha estado presente en las latas. Hoy en día, las de Harry Potter son de auténtico coleccionista. Causaron furor en Argentina, ya que salieron muy pocas a la venta. Otro que también estuvo en forma de lata fue James Bond. Aunque fuesen las de Coca-Cola cero, claro, el señor Bond tiene que mantener el tipo. Lata espacial. Pero si hay una lata que ha llegado lejos de verdad, es esta. Y es que la primera bebida que viajó al espacio tenía que ser de Coca-Cola. En julio de 1985, los astronautas del Challenger probaron el nuevo diseño en órbita. Las cosas han evolucionado tanto que actualmente en el transvolador espacial Endeavour hay un dispensador de Coca-Cola. Se consumen más de 700.000 latas por minuto en el mundo. Y seguro que hace muy poco que te has tomado una. Pero, ¿cuál es tu favorita? ¿Qué diseño te gustaría que se fiese?